La Guardia Civil ha detenido a un hombre por su presunta implicación en el asesinato de los tres hermanos cuyos cuerpos fueron hallados sin vida y con signos de violencia en su domicilio de la localidad madrileña de Morata de Tajuña. El detenido, un hombre de 42 años y nacionalidad pakistaní, fue capturado en Arganda del Rey. Los agentes le imputan un delito de homicidio doloso por las tres muertes. Según el testimonio de los vecinos, los hermanos alquilaron a este individuo una habitación de su chalet durante varios meses. El inquilino agredió a una de las hermanas con un martillo, supuestamente por una deuda pendiente de 60.000 euros. Es la única denuncia que consta de los hermanos, según el alcalde de Morata, Fernando Villalain. Lo único que tenemos y que consta como denuncia es alguien que estuvo aquí el año pasado durante unos meses viviendo, que al parecer nos dijeron que estaba como alquilado y que tuvo al parecer un percance con una de las hermanas, con la menor. Y estuvo detenido y fue un juicio rápido. La principal hipótesis que barajan las autoridades apunta a un posible ajuste de cuentas por las deudas contraídas por los fallecidos con algunos conocidos. Por el del bar este le pidieron 6.000 euros hacía poco. Otro bar era eso también, porque también eran clientes. En el banco venían cada dos por tres a ver si los aumentaban la hipoteca de la casa, que ya el piso de Madrid la habían vendido, habían vendido todas las joyas. O sea, que lo tenían todo bendito. Las dos hermanas de unos 70 años habrían sido víctimas de una estafa amorosa a través de Internet. Durante años enviaron dinero a dos supuestos militares estadounidenses con los que mantenían una relación sentimental a través de Facebook, lo que les llevó a la ruina. Uno de los impostores, que decía llamarse Edward y estar destinado en Afganistán, solicitó a las hermanas una ayuda económica para cubrir los gastos relacionados con una herencia millonaria que compartiría con ellas. Los cuerpos de Pepe, Amelia y Ángeles fueron encontrados en su hogar quemados, apilados y con restos de sangre. Los vecinos dieron la voz de alarma al no tener noticias de los hermanos durante un mes y después de que las casas colindantes alertasen del hedor que provenía del interior de la vivienda. Morata de Tajuña convocó tres días de luto oficial y un minuto de silencio por la muerte de los hermanos muy queridos y conocidos en el pueblo.